Música 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 Sigue la visión, se enredó Quedó volviendo, está Sí, 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 lo taparon Cuchí, gol ¡Gol! Estaba partido Marcos, Mourinho, Capio Miraron, atención, va a hogar, a hogar medio Cuchí, gol ¡Gol! Cuchí, gol ¡Gol! 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 ¿Cuánto hay? ¡Gol! 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 Ahora vamos al partido ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!